Hola, pues nosotros ya acabamos el gym y todo, ya cumplimos por hoy, así que vámonos a trabajar. Miren, el que es más feliz en mi locación es Diego. ¡Ay! ¡Córrele! ¡Uy! No hombre, Diego, eres un as del tobogán. Aquí seguimos en la grabación de... ¡Tenías que ser tú! No, esa es otra cosa. ¡La reina! ¡Ella es la reina! Diego, vamos a dormir. ¿Vámonos a dormir? Borrachito. Diego ya se va a dormir él solo, como niño grande. ¿Verdad, Diego? Te vas a arrullar tú solito, te vas a dar el biberón tú solito. ¡Ah! ¡Mamá! 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 Mamá te sube. Diego, ¿y esa panza fue de tres platos de sopa? ¿Eh, Diego? ¿Verduritas? ¡Ay, qué panchota tan hermosa! ¡Ay, qué padre! Diego nos está arreglando el cuarto. No, está desordenando, es que está arreglando. Y le está poniendo todo en orden. También nos está decorando la cama porque pues con una parte del cuarto no es suficiente, ¿verdad, Diego? ¿Verdad que me la acabas de dar, Diego, una florecita? ¡Ay, guapit! ¡Ay, Gigi! ¡Ay, Gigi! ¡Ay, Gigi! ¡Ten! Diego, el señor de los carros. Unos cuantos, ¿verdad, Diego? No, hombre, todo músico. ¡Échale! Tócale. ¡Ay, la pancha! ¿Sabes qué te amo? ¿Sabes qué te amo? ¡Greñudo! ¡Aquí estamos llegando a ver a Glorieta! ¡De teatro! ¿No te vas a agradecer? ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! A ... Un fuerte aplauso para Ariadna Tapia Angel наши. ... Hola amigos, ¿cómo están? Yo ya me uní al reto de GNP Y si tú te quieres unir también, sube un video bailando con el hashtag GNP MX Baila Y por cada video, GNP va a donar 500 pesos para la reconstrucción de nuestro país ¡Vivir es increíble! ¿Dónde está el perro? ¿Y esa pancha? Diego, ¿cómo es el perro? ¿Cómo es el perro? Diego ¿No me pela? ¿Dónde está el perro? No, el perro, no el dragón, ni el dinosaurio, el perro ¡Qué lindo perrito! ¿Y la vaca? No, ¿la vaca ladra? Hola, Anel ¡Ah, no me veo nada! ¡Hola! Tanteando un ratito antes de empezar a grabar la escena Listo, pásale Miki, pásale ¿Y tú qué? ¿Tienes luz propia o qué? Sí, mira Esa es trampa De volada